Hello, hello Miguel. Hoy los saludo con este hermoso cuadro, dipinto, y con esta hermosa planta, ya que hacen parte de la vida las plantas, los cuadros, ¿no? Entonces, los quería saludar con esa hermosa imagen, ya que soy amante a los, como decía, a las pinturas. Hoy el tema, hoy no, 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 como se dice, no tengo tema, más de todos modos quería aprovechar ahorita que estoy un poquito meditando y hablar un poquito de, del Suramérica, de la, nuestra cultura sudamericana, ¿no? Ya que viendo noticias, o sea, no puedo decir si es ver o no, más de todos modos las noticias, si las transmiten, tiene algo que, de ver o no. Entonces, la cuestión es esta, yo pensando, por ejemplo, en el Brasil, en la Colombia, en el Perú, donde nace el río Amazonas. El río Amazonas, o el Amazonas en general, lo conocen como el pulmón del mundo, ¿no? Entonces, una persona que está acá, en otros países, le duele cuando escucha o ve las noticias que dicen que los líderes políticos dan permiso a multinacionales o empresas de otros países para desfrutarlas, desfrutarlas en la minería de oro, petróleo y otras cosas. Entonces, es triste, ¿no? Que ya viviendo en el momento que estamos ahorita con este virus, donde todo se paró, es triste todavía escuchar esas noticias, así que estos, estas cosas pasen, ¿no? Y no se pueda hacer nada por, por parar. Bueno, la pregunta es para estos mandatarios, estas personas que, como se dice, son los que gobiernan estos países, ¿por qué esa mentalidad de acabar con algo natural, no? Ya que se dice que se hace esto para la economía, para crear trabajo, más, se crea trabajo para pocas personas y no para todo el mundo, y no resuelve el problema de, de, de la necesidad de las personas del puesto, resuelve la necesidad a estas personas que vienen de otras partes y hacen, destruyen y acaban con el ambiente, que es, este ambiente está, todo esto es para todo el mundo, es de todos nosotros, ¿no? Entonces, sí, no hay justo, no hay justo que pasen estas cosas en el momento, en el 2020, donde por, por cual sea ese motivo, estamos viviendo este momento crítico del famoso coronavirus, ¿no? Entonces, asociando el coronavirus al, al mundo, al, al ecosistema, se mete uno a pensar que ya con este problema del coronavirus, que en este momento han dado un poquito de, de libertad para, para, para salir y para comenzar a trabajar, ¿no? Pero no, no, no han resuelto el problema, o sea, la gente sigue a casa y todavía, todavía sigue la cuarentena, entonces, mi, 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 ¿cómo se dice? Mi pensamiento era siempre a, a ver las noticias de, 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 del Amazonas, adán en Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué estas personas no hacen como, en países como en Europa, Suiza, donde, la, a, a, no, tienen respeto por la naturaleza, por las personas, por los animales, por el mundo, ya que, todo el mundo, sí, una cosa es cierta, nosotros no somos eternos, ahorita estamos acá, mañana no se sabe, entonces, ¿por qué estas personas hacen eso cuando no serán eternos, no? Entonces, ¿por qué? En vez de hacer eso, deberían proteger sus países y meterse, estar de acuerdo con las personas del puesto, ya que estos países, sinceramente, la única cosa que debe cambiar es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de todos nosotros, tanto los líderes mandatarios, políticos, tanto la gente normal del pueblo, tenemos que cambiar la forma de pensar, de comportarnos, ya que nuestros países del Sudamérica, en teoría, no serían países pobres, son países riquísimos, donde solamente podríamos vivir de turismo, más un turismo sano, un turismo con respeto, como hacen acá, en Suiza es un país pequeñito, más es un país turístico, donde vienen personas de todo el planeta, es todo el año, la gente, la gente viene a visitar este país, más la cosa importante es el respeto que tiene esta gente, su, el país, ¿no? Por ejemplo, acá son montañas, lagos y ríos, más qué pasa con este, con este, con este país, que este país, la primera cosa es que respeta, respeta, respeta todo, el respeto es, que tienen el país limpio, la forma, la cultura de estas personas, el respeto por el país, por la casa, por el parque, por la ciudad, por las montañas, por todo, entonces es un respeto, no solo del político, sino del mundo en general, o sea, de las personas que viven acá, en este, en estos, en este país, entonces, ¿por qué nosotros no comenzamos a, a crear de nosotros mismos, como se dice, a meter una mano para mejorar nuestra situación en los países del Sudamérica, y, y haber respetos por todo, ¿no? La, 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 la cosa importante es el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, enseñar el respeto, más el respeto no es fácil, pero es una cosa fácil, es sino meter, ¿cómo se dice?, de cuenta de uno, y comenzar a pensar de otro modo, entonces sería una cosa buena, que, primero, de, de, de estos mandatarios políticos, darles el vía libre a las multinacionales para que exploten y después, como se dice, destruyan cosas naturales que benefician al mundo, porque son cosas, cosas que, o sea, el Amazonas es conocido por todo el mundo con el pulmón del mundo, ¿no?, solo con este problema acá, del coronavirus, que ahorita es, no podemos acercarnos a ningún, a las otras personas, tenemos que estar alejadas de las otras personas, entonces pensaba, la, la cuestión es, la limpieza, y la limpieza, la limpieza para el ser humano, inicia del agua, nosotros, sin el agua, no somos nada, ¿no?, entonces, de ahí deberían nacer el nuestro, nuestro respeto, nuestro pensamiento, de no destruyer las, las forestas amazónicas, y que estos mandatarios políticos, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, se den cuenta, que en el momento, la mentalidad, es decir, no, nosotros hacemos esto para crear trabajo, para que el país salga adelante, es una gran mentira, porque el país no sale adelante, lo manda, lo manda, lo manda al hambre, lo manda a la destrucción, entonces, cuidemos, cuidemos nuestra, nuestra reserva, nuestra foresta, y sería una, un, un, ¿cómo se dice?, una, una cosa grande, que los otros países, eh, hablen de esta cosa, y que sean protectos, que no, que así sea el Brasil, que sea, sea un estado que se llame Brasil, más que sea proteto, o este, esta, estas forestas, por la ONU, por, por todo el mundo, ¿no?, por las, por las personas que, quieren la naturaleza, y que saben el, el, el beneficio que trae, proteger una foresta amazónica, entonces, ese sería el, el, el video de hoy, no soy un médico, no soy un arqueólogo, no soy un científico, más de todos modos, la información, la comunicación, se la comprende, cual sea esa persona, ¿no?, entender que, por qué destruir algo natural, para, para un beneficio de pocas personas, cuando en sí, esas forestas, benefician a todo el mundo, entonces, ¿por qué destruirlas?, ¿por qué dejar que estas personas, estas personas, estos mandatarios, hagan, hagan, hagan daño a la natura, deberíamos, o sea, primero de todo, que el mandatario, el político, el presidente, lo que sea, se rinda, se dé cuenta de la, de lo que, lo que está causando, ¿no?, de la destrucción, ¿no?, porque, llega la, o, y la misma multinacional, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué no se rinde cuenta que si va allí a destruir algo que es natural por una, por un gramo de oro, por un gramo de petróleo, entonces, ¿por qué?, ¿por qué no buscar otro, otro, otra forma de, 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 de andar adelante sin ir a hacer daños en otros, en otros, en otros países, donde la mentalidad, como se dice, es más pobre, pobre en el sentido que está, a estos mandatarios, le abren las puertas, a la gente, de otros países, y, estas personas van allí, van por el beneficio de la economía, de, de la economía propia, ¿no?, del mundo, ni del país, sino, de, para ello, ¿no?, entonces, ¿por qué una sola persona puede causar todo este daño?, ¿por qué esa persona que causa este daño?, ¿por qué no se mira y, y piensa para qué sirve toda esta destrucción, ¿no?, entonces, era el discurso que quería hacer hoy, espero que les guste, y, como siempre, Miguel, yo, tú, calvo, y un grande saludo para el mundo, y que estemos unidos, y que comencemos, de ahora, a ver respeto por el mundo, ya que estamos en un hilo, como se dice, en un hilo, porque el mundo ya no es el mismo, el mundo con este problema de este virus, cambia, cambia tanto, ha cambiado, cambiará, 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 y todavía no hemos terminado, entonces, si nosotros estamos viviendo este periodo, porque son ciclos de vida, estos ciclos de vida, nos ayuda a mejorar, a mejorar, para, para, o sea, el ser humano, tiene que seguir adelante, no se puede parar, ¿no?, para nosotros, que tenemos ya todo, o sea, el mundo se svilupó en un, en 20, 30, 40, 50 años, que no, no hace falta nada, ¿por qué no parar un momento, y gozar todo eso que habíamos creado, en vez de seguir adelante, se puede seguir adelante, más de otra forma, ¿no?, no, no así, a la, a, como se dice, al descubrir, y a descubrir, ya que no nos, no gozamos, ni lo que estamos, ni lo que han descubierto, entonces, sería bueno, un, como en este momento, que se paró todo, o sea, no digo que, no continuar a trabajar, no continuar a andar adelante, más, andar adelante, con lo que tenemos hasta el momento, y los que buscan, los que están siempre a, a mandar el mundo adelante, que busquen cosas, más que no hagan daño, sino que, con lo que ya han creado, vivamos de, que podamos tener el beneficio, y, y como dice, gozar lo que ya han creado, ¿no?, y darle el cambio al mundo, más en un senso bueno, entonces, a la próxima, Miguel, un grande saludo, como siempre, para todo el mundo, yo, tú, Calvo. Calvo. Calvo.